Leóncho García Olasagasti está en Pamplona, pronuncia una conferencia hoy a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura. Él es periodista e investigador del ajedrez y considera que en la práctica de este juego puede tener como consecuencia un envejecimiento más sano, sobre todo evitar o al menos ralentizar, por ejemplo, demencias o problemas neuronales como puede ser el Alzheimer. Además, reclama la implantación del ajedrez como una asignatura obligatoria en los colegios de nuestro país. Y hay 300 colegios que enseñan de forma obligatoria el ajedrez. Leóncho García, ¿qué tal? Bienvenido. Me ha encantado estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Importante el ajedrez, sin duda alguna. Fuiste jugador semiprofesional, escribe sobre ajedrez, comentarista de torneos de ajedrez, investigador, muy conocido también por esa rivalidad de Karpov-Kasparov en su día, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el ajedrez en mantener una vida sana y un cerebro sano principalmente? Bueno, podría ser el gimnasio ideal de la mente, ¿no? Bueno, tenemos el concepto muy desarrollado de que ir al gimnasio normal, digamos, es necesario para prevenir enfermedades. Bueno, ahora como cada vez vivimos más, la esperanza de vida es cada vez mayor. Eso en principio es una noticia fantástica, pero al mismo tiempo es un gran problema porque aumentan las demencias seniles, la peor de todas es el Alzheimer. Y eso desde un punto de vista pragmático, a cualquier gobierno de cualquier país desarrollado, le cuesta muchísimo dinero cuidar de las personas que no se valen por sí mismas, que necesitan de otras personas que las cuiden. Por tanto, es una prioridad, es un asunto de Estado ya, gobierne quien gobierne, que lleguemos a viejos con la mejor salud mental posible. Y en ese contexto, el ajedrez sería un buen gimnasio de la mente. Claro, ¿por qué sería un buen gimnasio? ¿En qué nos ayuda la práctica del ajedrez? ¿Cómo ejercitamos nuestro cerebro? ¿Lo mantenemos vivo y saludable? En los últimos siete años he dedicado mucho tiempo a investigar esto y todos mis hallazgos están contrastados con más de 200 neurólogos. He estado en varios congresos de neurología, he expuesto mis tesis, me han acribillado a preguntas y digamos que he salido indemne de las preguntas. El ajedrez, como muchas actividades mentales, lo que hace es aumentar nuestra reserva cognitiva. La reserva cognitiva es un depósito que tenemos en el cerebro, que cuanto más lleno esté, menos riesgo tenemos de Alzheimer u otra demencia senil. Por supuesto, esa reserva cognitiva no se aumenta solamente con el ajedrez. Seguro que aprender japonés, por ejemplo, es fantástico para retrasar el envejecimiento cerebral. Pero, claro, aprender japonés es muy difícil. Jugar al ajedrez es fácil porque cualquier persona puede jugar. Otra cosa es ser gran maestro de ajedrez, pero ahora estamos hablando de un ajedrez lúdico, algo que puede practicar todo el mundo. Y bueno, de ahí viene el asunto. León, ¿se tendría que ser recetado? Hay algún médico que sí lo ha dicho, ¿no? Sí, el doctor Bergese, que es un neurólogo estadounidense que dirigió un experimento en el Instituto Albert Einstein de Nueva York. Había cuatrocientas y pico personas mayores que fueron divididas en muchas actividades. Aprendieron idiomas en un grupo, en otro tocaron instrumentos musicales, fueron al gimnasio, participaron en debates, etc. El grupo que después de muchos años había aumentado más su reserva cognitiva a una edad en la que lo normal es perderla, en vez de aumentarla, fue el que jugó al ajedrez, seguido del que jugó al bridge, que también es un deporte mental. Y tercero, fíjate qué curioso, el grupo que se dedicó a bailar. ¿Por qué? Porque bailar requiere una coordinación perfecta entre la mente y el resto del cuerpo. Entonces, el doctor Bergese, que dirigía este experimento, después dio una entrevista en el Washington Post y dijo, más o menos textualmente, estamos cerca del día en el que nuestro médico de cabecera nos recetará un crucigrama y una partida de ajedrez cada día, ejercicio físico moderado y una alimentación equilibrada. Sí, porque es importante, por ejemplo, también la práctica del ajedrez en los niños. Decíamos que hay trescientos colegios en los que ya es una enseñanza obligatoria, una asignatura obligatoria. No sé cómo estamos aquí en Navarra y por qué, sobre todo, hay que fomentar el ajedrez desde pequeños. Porque supongo que cuanto antes aprendamos el juego y lo practiquemos, mejor será para nuestro cerebro. En Navarra no tengo detalles muy concretos porque yo no soy navarro, pero sí me consta que en la Federación Navarra de Ajedrez son muy sensibles a este tema y seguro que el número de colegios va a crecer como en el resto de España en cuanto arreglemos el principal problema, que es la falta de profesores preparados para dar bien las clases. Pero esto tiene argumentos, digamos, muy poderosos. Hay estudios científicos realizados desde hace 120 años que demuestran que el ajedrez desarrolla la inteligencia, especialmente la de los niños y, sobre todo, mejora el rendimiento académico en matemáticas y en comprensión lectora. Fíjate que acabo de mencionar precisamente los dos campos en los que los españoles somos más desastrosos según el famoso informe PISA. Así es, junto con Italia son los dos principales puntos negros de nuestro país. Exactamente. Entonces el Parlamento Europeo hace año y medio con 415 eurodiputados a favor recomendó la introducción del ajedrez como asignatura obligatoria en todos los colegios de la Unión Europea. En España el Parlamento Canario a finales de 2012 tomó la misma resolución. Y en este mismo momento hay tres autonomías, tres gobiernos autonómicos que curiosamente están regidos por partidos distintos que son la Generalitat de Cataluña, el gobierno de Aragón y el gobierno de Cantabria que están desarrollando programas piloto en colegios de esas comunidades comparando la inteligencia, el aumento de inteligencia de los niños que juegan al ajedrez que reciben clases obligatorias con los que no las reciben. Entonces de esos experimentos seguro que vamos a sacar nuevos datos. Pero en el caso de los niños hiperactivos también sería muy importante, está demostrado. Esto es muy interesante. Hay un psiquiatra español que se llama Hilario Blasco que está a punto de publicar internacionalmente un estudio donde demuestra que en los casos leves y moderados de hiperactividad, o sea del síndrome TDAH, el ajedrez puede sustituir a los fármacos y en los casos más graves puede reducir la dosis de fármacos. Fíjate también que esto obedece al sentido común. Hay otro estudio japonés que no tiene nada que ver con el ajedrez en principio que demuestra que los videojuegos son contraproducentes para los niños hiperactivos, lo cual es de sentido común porque el niño hiperactivo la rapidez de reflejos que es lo que desarrolla el videojuego ya la trae de fábrica, por decirlo así. Por tanto, en los niños hiperactivos está claro que lo que necesitamos es incitarles a pensar antes de actuar, no a actuar rápido. Por eso el ajedrez es especialmente indicado para ellos, aunque es indicado para todos. Así es, pero es verdad que si bien el fútbol, por ejemplo, está tan extendido, los chavales ya desde pequeños son de un equipo o de otro, practican este deporte rey, es cierto que no sé si despega del todo el ajedrez. ¿Qué le falta a nuestro país? ¿Qué compromiso le falta? Nos falta quizá una figura como Rafa Nadal, bueno, pues que abanderara todo el éxito que puede acarrear y las consecuencias positivas del deporte. Acabas de dar en el clavo, sin duda alguna. Un Rafa Nadal, un Fernando Alonso del ajedrez sería la espoleta. Ahora bien, hay otro camino, que es que nuestros políticos, nuestros gobernantes apoyen el desarrollo social del ajedrez. Afortunadamente, tengo que decir que en ese sentido vamos bien. Ahora mismo me consta que hay un acuerdo entre el PP y el PSOE en el Congreso de Madrid para impulsar esto en los colegios, siguiendo la recomendación del Parlamento Europeo. Hay ya otra comunidad en Extremadura, que es, digamos, la vanguardia mundial en este momento de aplicaciones sociales del ajedrez a muy diversos ámbitos, donde el gobierno actual, que es del PP, está manteniendo todas las ayudas que daba la anterior, que es del PSOE. Esto en España, por desgracia, es noticia, porque ocurre pocas veces. Así es. Bueno, reflexiones en torno al ajedrez, jaque al Alzheimer, está claro esa voluntad de impulsar este deporte, este juego, ¿verdad? Hoy nos decían, León Choyac, volviendo un poco a la faceta inicial por la que te hemos conocido, como columnista, como escritor, autor de un blog también, y buen conocedor del juego entre Karpov y Kasparov. Recuerdo, bueno, como hablabas de esa rivalidad en su día, tan importante, tan destacable y que te hizo, bueno, pues ser realmente una persona muy conocida en nuestro país, ¿no? Fue, sin duda, la mayor rivalidad en la historia de todos los deportes, no solamente en el ajedrez, porque aquello, aparte de que son dos de los mejores jugadores de la historia, representaban dos formas opuestas de entender la vida en el país más grande del mundo, que era la Unión Soviética, justo cuando ese país se estaba cayendo a pedazos. Por tanto, era sumamente atractivo para la prensa. Ahora, por desgracia, no tenemos jugadores con tanto morbo, digamos, extradeportivo. Por eso es tan importante fomentar el valor social del ajedrez, y en ese sentido, pues esta iniciativa del Ayuntamiento de Burlada, con esta exposición de juegos mentales, juegos de mesa, y este ciclo de conferencias que mentalizan a la gente de lo importante que es llegar a viejos con la mente sana, pues me parece que es el camino apropiado. Por cierto, la prensa deportiva no trata muy bien al ajedrez, ¿no? No se presta especial atención. Pero por lo que tocabas de decir, se prestaba mucha atención. Fíjate, yo le transmití en directo la última partida a Kasparov-Karpos para Televisión Española, en diciembre del 87, desde el Teatro López de Vega de Sevilla. Según las estadísticas oficiales, agárrate al sillón, tuvimos 13 millones de espectadores. 13 millones de espectadores. Seguro que el 90% no tenían ni idea de ajedrez, pero les interesaba saber quién ganaba de los dos porque eran ídolos de masa. Efectivamente. Bueno, nos quedamos con estas pinceladas de la conferencia, que seguramente si están interesados, tienen tiempo, les apetece, podrán escuchar esta tarde en la Casa de Cultura de Burlada. Leóncho García, o las agaste, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta pronto. Bueno, seguimos adelante. Hablamos ahora de Navarra, tierra de cine. Como saben, ese certamen de cortometrajes que se sigue desarrollando en nuestra comunidad. Les mostramos el rodaje de una de las obras. Vean. El cementerio de los sin hombres, la apuesta del pamplonés Roberto López para convertir a Zagra en un set de rodaje. Había estado aquí alguna vez en casa de un amigo y conocía un poco la barca y tal, la peña, y ya con mis conocimientos que tenía, pues ya escribimos, adaptamos un poco el guión. Trabajo en Madrid habitualmente, entonces compañeros míos de series y tal, pues han venido para aquí. Se consiguen engañar. Este paraje a Zagrés, conocido popularmente como la barca, es el escenario elegido para desarrollar un western moderno con grandes dosis de suspense. Un western, digamos moderno, con toques de suspense y donde, digamos que el tema dormiante es, por así decirlo, la venganza y con una sorpresa final. Y parece que veremos tiros en a Zagra. De momento, el realizador Navarro no desvela mucho de este proyecto para promocionar Navarra como tierra de cine. Navarra, tierra de cine, ya saben, les vamos contando cómo se han ido rodando todos los cortometrajes. El próximo 4 de noviembre será la gala en la que veremos todos estos trabajos rodados en distintas localidades. Navarra, son las 5 y 6 minutos de la tarde. Les vamos a ofrecer una buena noticia económica. La Caixa patrocina esta noticia. Es que más de 4.800 navarros se han acogido al Plan PIBE desde octubre de 2012. El programa de ayudas a la compra de vehículos en marcha, como decimos, desde hace un año acaba de extender su tercera fase hasta fin de año. A nivel nacional, cerca de 300.000 personas han cambiado de vehículo con estas ayudas. Más atención, esos casi 5.000 navarros que se han beneficiado del Plan PIBE. Nos quedamos con esa buena noticia económica con la Caixa. La Caixa ha patrocinado esta noticia. Y ahora les contamos otras noticias no tan buenas económicas, seguramente las que viven en Porto Novo, en Benin, allí vive, trabaja, educa, ayuda, coopera. Juan José Gómez es salesiano en Porto Novo, en Benin. Nos va a hablar de la situación de los niños allí, de cómo trabajan en condiciones infrahumanas. Nos acompaña el padre Juan José Gómez, es de Huelva, es onubense, hoy está en Pamplona, se ha reunido con diversas instituciones y sigue reclamando ayuda, sin duda alguna, para esta parte del mundo que vive en situación mucho más desfavorable que nosotros. Juan José Gómez, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar a todo el pueblo de Navarra y presentar una realidad que a veces es lejana, pero que también desde la lejanía también podemos ayudar y podemos aprender de ella, para no repetirla. Efectivamente, su presencia aquí en Navarra tiene que ver con pedir a las instituciones, a las empresas, a diferentes organismos que sigan ayudando a las personas que peor lo pasan en el mundo, ¿no? Bueno, nuestra obligación de estar aquí es para dar las gracias al gobierno de Navarra y a muchas instituciones que desde el principio del proyecto de chicos de la calle nos han apoyado y nos han ayudado. Y luego también dar las gracias a los salesianos de Pamplona que empezaron hace seis años con un proyecto de recogida de alimentos para poder dar de comer a unos 240 chicos de la calle en Benin. Claro. En Benin, ¿cuántos niños viven en la calle, trabajan en las peores condiciones que podemos imaginar? ¿Cuál es la realidad? Bueno, se habrán de cifras por estudios aproximados. UNICEF y el Ministerio de la Familia en el 2007 elaboraron un estudio sobre el tráfico de niños y sobre los chavales que están trabajando, menores trabajadores y chavales en la calle y se llegó a una estadística de uno de cada tres niños menores de 17 años está en situación de explotación en Benin. ¿Cómo se logra la reinserción de estos chavales, su educación, su vuelta a la normalidad, si se puede hablar así? Bueno, nosotros trabajamos desde nuestro sistema preventivo, la cercanía, el llamarlos por su nombre, el trabajar la autoestima, el contar sobre todo qué es lo que ellos piensan, qué es lo que ellos quieren hacer, se les propone qué quieren hacer de tu vida, es que estar en la calle es la solución, es que no es mejor plantearte la posibilidad de volver a la escuela o de aprender un oficio y a través de un equipo profesional que tenemos y de la voluntad de cada chaval pues conseguimos hacer un proyecto de vida y actualmente hay chavales que están en la universidad o que ya tienen montado un taller y están trabajando como honestos ciudadanos. Claro, ¿cómo es la educación ahí? ¿Qué proyectos educativos llevan a cabo? Bueno, la educación es pública, hay muy poco privado y el privado es muy caro. La escuela pública tampoco es fácilmente gratuita, no es siempre gratuita, con lo cual hay muchos chavales y muchas familias que se ven obligadas a retirar a estos chavales de la escuela porque no tienen posibilidad de pagar para que sigan estudiando. Bueno, nosotros lo que proponemos es una escuela alternativa, una escuela acelerada para estos menores trabajadores o estos chicos que han sido desescolarizados o no escolarizados, que jamás han ido a la escuela y a través de nuestra escuela le proponemos llegar al graduado escolar, saber leer y escribir y saber defender su derecho para evitar sobre todo una explotación, un abuso. ¿Cuál es el índice de pobreza en Porto Novo? Bueno, estamos en el índice de desarrollo humano en el 147 del mundo, estamos a la cola. En educación, en pobreza, en sanidad, en lo que queráis. Pero con mucha alegría, con mucha capacidad y ganas de vivir, la verdad que impresiona que dentro de la pobreza estos chavales te transmitan una alegría y te transmitan una esperanza. ¿Qué conocen de nuestro país? ¿Qué es lo que más les llama la atención? A través, supongo, de la radio, incluso los canales de televisión que puedan llegar y que puedan ver allí. ¿Qué imagen tienen de España? Bueno, la imagen fundamental que tienen de España es como yo creo que en el resto del mundo, el fútbol, o sea, el Barcelona y el Real Madrid son los dos equipos donde ves camisetas por todos lados, bueno, y ahora actualmente también la selección española, vemos como también en los mercados actualmente pues se vende mucho ese tipo de camisetas. A nivel económico, a nivel político, la verdad que no se tiene mucha referencia, porque es una colonia francesa y la referencia está a través de Francia, no de España. Sí, en el nivel político nos situamos ahora, ¿no? Y en el desarrollo social también, ¿cuáles son las características? ¿Cómo se vive de alguna manera la política, los cambios sociales, la evolución de la sociedad? Es interesante el Benin porque dentro de la zona susahariana es uno de los países más democráticos y digo que es una suerte porque somos pobres, con lo cual no hay intereses políticos ni económicos, nos dejan en paz y vivimos libre y en democracia, entonces es positivo. Yo creo que el problema está en que no se produce, no hay industria, no hay un desarrollo y fundamentalmente se vive del comercio, de Nigeria o de Ghana, se compran cosas y luego se traen, es un comercio. Y eso favorece también el tráfico de niños y la explotación de estos chavales que se utilizan para transportar mercancía. Niños de edades muy tempranas, ¿no? Que están explotados laboralmente. Sí, y cada vez este fenómeno es más niños y más pequeños dentro de la calle, ¿no? O en la calle. Nosotros hablamos de niños de 10 años a 16 años, pero actualmente nos encontramos también como aprendiz de albañil o aprendiz de fontanería a gente de 7 y 8 años, que es una barbaridad, carpinteros. Y tú dices, ¿cómo se estropea una infancia? ¿Cómo es capaz de estropear una vida, un futuro, por un poco de esfuerzo, ¿no? ¿Qué se podría hacer para que estos chavales volvieran a la escuela y volvieran a ser útiles en la sociedad? Gente que pudiera aportar algo a la sociedad. ¿Cómo ven los niños y las personas mayores próximas también a la labor que se desarrolla desde los padres salesianos? ¿Cómo ven a su comunidad y también a la labor que se desarrolla allí, no? ¿Cuál es la relación que existe exactamente? Nosotros tenemos muy buena relación con el Ministerio de la Justicia y con el Ministerio de la Familia y reconocen sobre todo la labor que nosotros realizamos. Con la familia es un poco más complicado porque nos vemos a veces obligados a denunciar y al juez le obligamos a meter en la cárcel a padres de chavales porque los han maltratado o porque han abusado. Con lo cual hay una relación un poco conflictiva a veces con la familia. También tenemos casos de chavales que hemos recogido de la calle, que hemos buscado a su familia y que al final nos han agradecido mucho toda la labor que hemos realizado con estos chavales porque muchos de ellos cuando han ido a la escuela y cuando han aprovechado esta oportunidad cuando regresan a la familia, al poblado, son los que más han evolucionado, los que saben leer y resuelven ahora los problemas de la familia, con lo cual están muy agradecidos y nos apoyan. Claro, ¿y la situación de la mujer cómo es en Benin, en Porto Novo? Bueno, como en el resto del mundo es la mujer la que desarrolla, la que trabaja y la que motiva. Nosotros hemos, hace cuatro años empezamos a trabajar el tema de las causas del fenómeno de niños de la calle y una de ellas nos dimos cuenta que teníamos que trabajar con las mujeres a través de micro créditos de apoyos económicos para que pudieran hacer algún trabajo que le diera dinero y pudieran favorecer que estos chavales vuelvan a la escuela. Entonces, trabajamos con las mujeres porque reconocemos y es cierto que son los motores económicos y sociales. Juan José Gómez, nos quedamos con estas reflexiones en torno a la situación de Porto Novo. Espero que haya encontrado, no sé si los brazos abiertos aquí en Navarra, los diferentes organismos en los que ha estado. Todo sí, a pesar de nuestra crisis, del alto nivel de paro y desempleo que tenemos también aquí en nuestra comunidad, las instituciones, el gobierno de Navarra en este caso mantiene su compromiso con el proyecto en el que ha colaborado hasta ahora. Sí, y desde siempre han estado apoyándonos y acompañándonos. Y por eso doy las gracias al gobierno de Navarra, a todas las instituciones de Navarra y al Colegio Salesiano por el apoyo incondicional que nos tienen y la confianza mostrada año tras año. Juan José Gómez, muchísimas gracias por contarnos su experiencia, esa experiencia, esa labor de cooperación, de educación y de alguna manera de respeto a los derechos de estas personas tan desfavorecidas. Gracias por acompañarnos hoy en el programa. Buen viaje, sé que va a seguir visitando otras comunidades, se va también al País Vasco para contar y mantener diferentes relaciones que permitan seguir impulsando estos proyectos. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos y ahora les vamos a hablar de Juegos Antiguos, los que alberga una exposición que nos acerca a Burlada. Os hablo desde la Casa de Cultura de Burlada. Os invito a que vengáis a visitar la exposición Siempre Jugando, que está desde el 4 de octubre hasta el 31 de octubre. La exposición Siempre Jugando es una exposición inédita en España sobre juegos de mesa antiguos, finales del siglo XIX y del XX, los años 20 y muchos, de los años 30 hasta los años 70, incluso hasta los años 80. Y bueno, como os he dicho, es una exposición inédita en España que no solamente se trata ya solamente de la exposición visual, sino que viene rodeada de una serie de actividades, conferencias. Hemos querido crear dos espacios, un espacio informativo, quieres informarte, y otro espacio dedicado al juego. La idea, la intención es un poco unir los juegos de mesa con la mente, con los beneficios de la mente, en este caso con los beneficios que tiene un poco con la enfermedad del Alzheimer, terapéuticamente hablando. Como emblemáticos hasta ahora, los visitantes que hemos tenido en que se fijan, básicamente en todos los que conocen, hombre, hay juegos de los años 20 que la gente más mayor también se fijan. El CineSIM, por ejemplo, es el predecesor del CineSIM, que es una máquina de cine sonoro, el mecano, uno de los primeros mecanes. Los juegos reunidos, los primeros, más antiguos. El mágico que da las respuestas, que también se fija mucho la gente ahí. El juego sí que es verdad que es una pena que se pierda, porque el juego sociabiliza de alguna manera, entonces ahora ya no se juega, no hay juegos de mesa como tal. Ahora los juegos que tenemos aquí, de alguna manera están virtuales, pero ya no es el efecto que tiene para la mente, el beneficio. Todos estos juegos están en los móviles, en las tablets, en los ordenadores, todos. O sea, básicamente el concepto es el mismo, pero se juega de una manera más individual. Yo animo a todo el personal que pueda venir, niños, menos niños, mayores, que vengan mayores, acompañados de niños, porque es lo que decía al principio, que es muy interesante, que los mayores vengan a recordar y los niños vean cómo jugaban esos mayores. La exposición va a tener, bueno, está desde el 4 hasta el 31, el horario es de lunes a viernes de 7 a 9, los sábados de 7 a 9 y los domingos de 12 a 2. Pilar, vendremos a ver esta exposición, gracias. A vosotros. Qué juegos diferentes, ¿verdad? Que casi, bueno, pues muchos desconocemos los que se pueden ver en burlada estos días. A las 5.21 minutos nos espera Ricardo Beitia en el plato de informativos para contarnos qué está pasando en Navarra. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Hoy pendientes, por supuesto, de la decisión que ha llevado a cabo la Audiencia Nacional para excarcelar a esta mujer que ves, la etarra Inés del Río, natural de Tafaya, que después de más de 26 años cumpliendo condena por 24 asesinatos, la Audiencia Nacional no lo ha dudado y por unanimidad de sus 17 jueces ha decidido dar cumplimiento a la sentencia de Estrasburgo y ponerla en libertad. Estaba condenada a más de 3.800 años de cárcel y se venía aplicando la doctrina Parot. Y, por supuesto, hoy estamos muy pendientes también de Volkswagen porque se vota el convenio colectivo, el preacuerdo alcanzado entre la UGT, Comisiones Obreras y la Confederación de Cuadros junto con las direcciones. Una jornada clave, decimos, porque en ello va el convenio de los próximos 5 años, que sea, en principio, preacordado. Se vota en tres turnos de madrugada, si sabrá el resultado. Cuenta atrás también para el proyecto de Donapea. El PSN pide al gobierno que retire su proyecto para ponerse a hablar. El gobierno le pide también a los socialistas más claridad para llevar a cabo cualquier cambio de postura. Y, entre tanto, un 5% de los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, de bachiller y de formación profesional aquí en Navarra, ha secundado la llamada a vaciar las clases del Sindicato de Estudiantes en toda España a 48 horas de la UGT para rechazar la Ley BERT de Educación. Es el décimo aniversario entre Navarra y Yamaguchi desde que acordaron su hermandad. Una delegación de la región nipona ha sido recibida por el presidente del Parlamento. Esta tarde, a estas horas, está siéndolo en el Palacio de Navarra por la presidenta Barcina. Por la tarde, como decimos, se ratifica esta carta de hermandad. Y el ayuntamiento de Tudela distingue entre grafitis, inicia una campaña de vigilancia policial contra las pintadas en la calle y también persigue ampliar las zonas para que los grafiteros expresen suerte cumpliendo las normas. Esuna ha vuelto al trabajo tras la jornada de descanso que dispuso ayer. Descanso para los jugadores, pero no para la secretaría técnica. Si calculéis, a Cuenca está en la lista de sustitutos de Sissi. Su incorporación se podría realizar si las partes llegaron a un acuerdo. La ficha del futbolista podría repartirse entre los clubes, si bien el Barcelona incluiría también una cláusula que paralizaría si el futbolista no juega. Y entre tanto, en Baluarte de Pamplona se calientan motores para la representación de Il Trovatore, una de las grandes óperas de Verdi. Después de 12 años y con más de 200 personas en el elenco, vuelve a Pamplona en una versión que se representa viernes y domingo. Cuestiones que vamos a ampliar a partir de las 8 y media de la tarde en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde. Gracias, Ricardo. Nos quedamos con todas esas noticias que en esta segunda edición, por supuesto, serán ampliadas. A las 5 y 24 minutos damos la bienvenida a Mike Lucea, estilista, como saben ustedes, estilista internacional. Acaba prácticamente de venir de Londres, de presentar un espectáculo de estilismo y peluquería ante 5.000 personas en el Royal Albert Hall ayer. Algo similar a lo ocurrido en Londres y en México recientemente se vio en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Tuvimos la oportunidad de estar ahí ante, bueno, pues cientos de estilistas venidos de diferentes partes de España. Mike Lucea, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenas tardes. Pues corriendo, estresado, porque creía que me habíais citado a las 5 y media y a las 4 y media. Me ha dejado el taxi en la puerta, vengo corriendo, pero bien, he llegado. Bueno, hay tiempo, efectivamente. Bueno, tuvimos ayer la oportunidad de ver en directo cómo trabajáis. Bueno, pues tres estilistas de Mike Lucea, Estilistas, Alberto Manchado, Yone y tú. Vimos, bueno, pues realmente obras de arte en un escenario en el que, bueno, pues realmente los estilistas serais los protagonistas. ¿Qué se puede hacer con el cabello? Impresionante. Vamos a ver imágenes que tomamos ayer en Baluarte, diferentes cortes, diferentes posibilidades, bueno, para públicos diferentes también, Mikel. Cuéntanos, ¿cómo es ese show? A ver, el pelo es todo un mundo que es muy desconocido, el mundo de la peluquería es muy desconocido fuera del sector y por dentro. La verdad es que es un mundo apasionante al que siempre se le ha prestado poca atención, así como al sector de la moda siempre se le ha prestado mucha atención y los eventos de moda tienen una repercusión increíble, salen todos los medios de comunicación y demás. Lo que hacemos los peluqueros tiene mucha menos repercusión, cada vez más y cada vez está cogiendo más fuerza, porque cada vez los medios de comunicación también os estáis interesando más por este sector, que es un sector además que emplea muchísima gente. En España creo que trabajamos directamente en este sector 150.000 personas, directamente, indirectamente son muchas más, que mueve muchísimo dinero y que se le presta muchísima poca atención. Y yo creo que el peluquero juega un papel muy importante dentro de la sociedad, porque ¿a quién no le gusta verse bien? Efectivamente, ¿no? La importancia... Y el verse bien ayuda a sentirse mejor. Efectivamente, la importancia de la imagen y la importancia que concedemos en general hombres y mujeres, ¿no? Porque hombres cada vez más, yo creo que estamos equiparados ya en el gusto por llevar bien el cabello, por dejarse también aconsejar por los profesionales. Ayer, Miquel, veíamos propuestas que no sé si son fáciles de encajar, ¿no? Para el público, para personas como nosotros, ¿no? Bueno, a ver, mira, también en los shows estos lo que se pretende también es un poco llamar la atención de la gente y, por supuesto, ahí se ve, no son cortes fáciles, pero no son imposibles, porque las chicas a las que los hacemos son chicas normales, no son modelos profesionales, son chicas de la calle. Hacemos un casting y elegimos gente normal, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Y son gente que después del show los lleva en su vida diaria. No termina el show y no es una peluca que se la quitan y ya está, es su cabello que lo tienen ahí y que se van encantadas porque siempre lo que procuramos es de que se vean bien y dejarlas espectaculares y que además de eso, encima, luego se lo arreglen bien. Y son cosas diferentes que el pelo tiene muchas posibilidades. Es que al final la gente es sota caballo rey y siempre vamos a lo mismo y no. Con el pelo se pueden hacer muchas cosas y nos podemos favorecer de diferentes formas. No solo las mujeres llevando el cabello largo, que a mí también me encanta el cabello largo y a la que le queda bien el cabello largo me parece estupendo. Siempre que lo lleve con un buen corte y bien cuidado, pues estupendo. Pero se pueden hacer más cosas también y que pueden ser muy femeninas porque a veces siempre se asocia el cabello corto como poco femenino, cosa que no estoy de acuerdo. Porque para mí, personalmente, como hombre, el cabello corto me parece muchísimo más femenino que el cabello largo. Sé que a la mayoría de los hombres les gusta más el pelo largo, pero personalmente, y no lo digo desde el punto de vista de un peluquer, sino desde el punto de vista de un hombre, a mí me parece mucho más sexy una mujer con el pelo corto y con el pelo largo. Eso sí que le quede bien, porque a todo el mundo no le queda bien el cabello corto. Y por eso estamos los profesionales, para saber adaptar cada cabello a cada persona. Exacto. Ayer vimos cortes muy, muy cortos, pero es verdad que algunos con líneas más suaves, otras quizá líneas más fuertes, más duras, que quizá nos cuesta un poco más. Hablabais del peinado Bob, creo que es así. Sí, los Bob, que vienen de los años 60, que en su día... Estamos viendo imágenes del Royal Albert Hall, estos en Londres, hace una semana, que presentamos delante de 5.000 personas mi colección nueva. Esto es una colección de vanguardia, que esto sí que no es comercial, esto no pretendemos que la gente se lo ponga en la calle, esto lo usamos simplemente para shows, para publicidad, editoriales, imagen y demás. Esto no es moda comercial, que esto pasa como en las pasarelas de moda, que el 80% de lo que vemos en una pasarela de moda no lo vemos luego reflejado en la calle. En la calle vemos reflejado un 20%. Pues esto es igual, esto es puro espectáculo. Y este es el show de peluquería más importante que hay en el mundo, que se celebra desde hace 30 años, todos los años, en el Royal Albert Hall de Londres. Un teatro mítico, por ahí han pasado. Ya dentro del teatro, el backstage es un auténtico museo, porque tienes fotos de los Rolling Stone cuando tenían... En mi camerino había una foto de los Rolling Stone de Mick Jagger que tendría como mucho 18 años, que es una auténtica joya, o sea, que me daban ganas de cogérmela y llevármela a casa. El teatro en sí es un museo, para mí ya solo estar allí ya es que es todo un honor. Un lujo, ¿no? Ante 5.000 personas. 5.000 personas y esta es la quinta vez que participamos, ya desde el 2004 nos han invitado. Sois muy pocos los seleccionados, ¿no? Para este evento. Cada año hay 19 firmas españolas en toda la historia del show. Han estado nada más, hemos estado tres, Jongueras, Rizos y Miquel Lucea. Con lo cual para mí estar allí es un sueño, un sueño hecho realidad, la verdad. Miquel, si hubiera que decir, ¿qué se lleva esta temporada? Sé que tu colección WOT realmente muestra una imagen de una mujer muy femenina y un hombre masculino. Sí, eso, como te he dicho, esto es una colección de vanguardia, de fantasía. Esto no es lo que proponemos como moda comercial, lo que proponemos como moda comercial, lo que vimos ayer en el Baluarte, en la primera parte, que eran todos los cortes y colores que estamos haciendo. Eso es lo que realmente proponemos. Los bobs, que estábamos hablando antes, que luego me he ido por la historia esta del Alternative. Los bobs vienen de los años 60, los puso en su día de moda Vidal Sassoon, que me imagino que lo conoces, para el que no lo conozca Vidal Sassoon es un mito de la peluquería, es la referencia para peluqueros de todo el mundo. Desde los años 60 él puso de moda los bobs, hizo un corte en su día de Amía Farro, que salía en una película que se llamaba Desayuno con... No sé si era Amía Farro o una actriz de la época esa de los años 60 muy conocida. La película era Desayuno con diamantes. Sí, Adri Herbún, hablamos, ¿no? Hizo un corte corto que dio la vuelta al mundo, porque claro, de repente las mujeres llevaban todas el pelo por aquí, y él cogió y le puso el pelo corto, y ahí es donde empezó a tener popularidad este. Y luego revolucionó la peluquería, murió el año pasado de leucemia a los 81 años, y este hombre es un mito, pues en los años 60 revolucionó el pelo, de repente esos cardaus que se veían en la época los aplastó y vinieron los bobs, que la idea viene de los años 20, porque la idea de las melenitas y esas cortas no es de los años 60 original, sino que es de los años 20, pero él las supo adaptar. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos cogiendo esa idea, pero mezclándola con otras décadas, no cogiendo al pie de la letra lo que le hizo en los años 60, desestructurándolas, asimetrías, undercuts, que es lo que vimos ayer en el Baluarte, y mezclándola con colores tan interesantes, que es lo que visteis ayer. Bueno, efectivamente, bueno, pelos o cabellos de todos los colores, pero tampoco imposibles, también es cierto que... Es que eso es de lo que se trata, o sea, no hacerle a alguien... ¿Cuál es la tendencia? ¿Se lleva todo tipo de, o todas las gamas de color? ¿Hay algo que, bueno, pues pegue más fuerte actualmente, en esta temporada? La moda en pelo es muy indefinida, como pasa en ropa, pasa lo mismo. Como lo mismo se lleva un pelo largo o capeado que un bob más cortito, que un corte radical con los lados rapados. Es muy indefinida. De lo que se trata principalmente es de personalizar el trabajo. Nosotros lo que proponemos es eso, que son cortes más atrevidos, no imposibles. Entonces, atrevidos no significa que sean imposibles de llevar, que eso hay que dejarlo bien claro, pero diferentes, que se vea diferente, que se vea mezcla de colores interesantes también, que en definitiva, que le favorezcan a la que lo lleve, a la persona que lo lleve, que se vea estupenda y que lo que te he dicho antes, que encima se arregle bien. Y eso es lo que procuramos. Lo que importa, ¿no? Bueno, son estas algunas de las pinceladas que hoy describe Miquel Lucea después de una jornada intensa, la de ayer, seguro, para mostrar, evaluarte todo ese espectáculo que, bueno, pues algunas personas, gracias también al equipo de Miquel y a Miquel, tuvimos la oportunidad de ver allí, entre, bueno, estilistas de todo el país. Miquel Lucea, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Bueno, y así nos despedimos con moda a las 6 menos 25 minutos. Les decimos adiós mañana a las 4 de la tarde, si lo desean. Tienen de nuevo una cita aquí en Navarra Televisión en Me Importas Tú. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias. 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 Gracias.